Un lugar donde encontrarnos, donde disfrutar del diseño valenciano, pero también del que vendrá de fuera para inspirarnos. Un pabellón modular que pasado 2022 podremos situar en otro espacio de la ciudad y mantenerla como parte del legado de ser capital mundial del diseño. Esto ya ha comenzado. Ahora a disfrutar. Muchas gracias. Gracias.